Hacen falta tus hijos, tu amor y tus caricias Paula, yo no puedo vivir sin ti Me hace falta tenerte aquí para estar yo tranquilo Paula, Paula, tú eres para mí, yo seré para mí Paula, Paula, tú eres para mí, yo seré para ti Tú eres la reina de mi corazón Eres tú mi único amor, quiero estar yo contigo Paula, yo no puedo vivir sin ti Me hace falta tenerte aquí para estar yo tranquilo Con Paula yo me quedé y así con ti seguiré Tú eres la mujer que yo quiero tanto Paula, yo te besaré Con Paula yo me quedé y así con ti seguiré Y yo paso la vida pensando Paula, eres mi mujer Paula, yo me quedé y así con ti seguiré Y no me diga cosa rica Oh, Paula, yo me quedé y así con ti seguiré Y yo voy más adelante Y yo soy la mujer Yo me quedé y así con ti syllabus Y yo cleané y así con ti Emilio Y yo me quedé y así con ti Pero sabes, no quiero vivir sin ti Pero perceptions en ti Con tiishing en ti Con Paula yo me quedé, que así es que el fin seguiré Cuando yo llegue a mi casa, Paula yo te besaré Con Paula yo me quedé, que así es que el fin seguiré Y no me diga cosa buena, que yo sigo bailando, bailando en la punta en pies Paula yo me quedé, que así es que el fin seguiré Paula de mi vida te quiero, te adoro, cosita rica, que bueno, que bueno, que bueno bailar en frente Paula yo me quedé, que así es que el fin seguiré Paula yo me quedé, que así es que el fin seguiré Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.